Vencia, encontrándote en el aniversario de Yaqui Limpuente. Feliz, de verdad, desearle feliz aniversario a Yaqui, desearle mejores éxitos, que siga adelante. Yo creo que esa es la fortaleza que el público le brinda, la gente que le sigue le brinda esa fortaleza y nosotros le damos un empuje. Muchas felicidades para ti, Yaqui, tu amiga, cuando quieras, siempre a Vencia Mesa. Te vemos muy bien a Vencia, renovada, renovadísima. Nada, contenta. De verdad, yo creo que la juventud no corta para ser grande en la vida. Yaqui Limpuente, ya eres grande, desearte éxitos, sigue adelante. Muchas felicidades y feliz aniversario de corazón. El concierto esperado, Yaqui Limpuente. ¡Vamos! ¡Arriba los brazos, arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¿Dónde están los hinchas de Yaqui Limpuente? ¡Yeah, yeah! ¡Feliz aniversario! ¡El Perú te bendice! ¡El Perú te da las manos, Yaqui! Y aquí estamos para compartir estos momentos tan inolvidables, tan especiales. ¡Las manitos arriba! ¡Arriba los manitos, arriba! ¡Una bulla! ¡Ya! ¡Carritos! ¡El bien creído! ¡Ay! ¡Productorero! ¡Productorero! ¡Y ahí viene, Yaqui! ¡Ajá! ¡Ciete años en el corazón del Perú! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Y ahora sí me acompañan, ah! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡San y agua! ¡Escitazo! ¡Con las manos arriba! ¡Vengo a decirte que me voy! ¡Vengo a decirte que ya nunca más volverás a verme! ¡Porque nuestro amor! ¡San y agua se volvió! ¡Eso! ¡Fuertecita! ¡Epa! ¡Un grito chica! ¡Vengo a decirte que me voy! ¡Vengo a decirte que me voy! ¡Y ya más nunca me volverás a ver! ¡Si te casas algún día, dame una invitación, ya que nuestro amor tan grande salía o se volvió! ¡Las promesas que me hiciste que el viento se los llevó! ¡Y la bruma con la espuma! ¡Nuestro amor se te sonrió! ¡Cómo dice! ¡Y salí agua, nuestro idilio se volvió! ¡Arriba! ¡Y salí agua, nuestro idilio se volvió! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y luego vayamos las palmas arriba! ¡Fuegos producciones! ¡Ahora con Cháquelin Puente! ¡Eso sí! ¡Y la mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Cómo dice! ¡Rico! ¡Ahora con Cháquelin Puente! ¡Vengo a decirte que me voy! ¡Y ya más nunca me volverás a ver! ¡Si te casas algún día! ¡Mándame una invitación! ¡Ya que nuestro amor tan grande salía y se volvió! ¡Y las promesas que me hicieron! ¡Y las promesas que me hicisteis! ¡El viento se los llevó! ¡Y la bruta con la espuma! ¡Nuestro amor se te solvió! ¡Y dice! ¡Y agua nuestro idilio se volvió! ¡Viva! 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 ¡Así, así, así! ¡Y el garito dice! ¡Yanqui, yanqui! ¡Juacamos! ¿Cómo se va el aguantayo? ¡Ey, ey! ¡Vamos, carnito, vamos! ¡Venidia Casario! ¡Venidia! ¡Aquí! ¡Eso sí, así! Para mi club de fans Muchísimas gracias ¡Amos, rey de Ponce! Para mi producciones Luchito Tribuero ¡Salud, salud! ¡Eso sí! ¡Ahora, ahora, 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 ahora sí! ¡Ahora, ahora, 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 ya, 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 ya Guancabelica, para todos los guancabelicanos. Isaac Díaz, Doni Lázaro, Sarita, Ramírez Blady, Martín Eusebio. ¡Una, uña! Se las ha vencido. ¿Quién me robó el corazón? ¿Quién fue? ¿Quién fue aquel ladrón que se llevó mis sentimientos? ¿Lo cantamos antes? ¿Quién me robó el corazón? ¿Quién díganme quién? Mi vida cambia desde que ha llegado hacia mí. ¿Quién me robó el corazón? ¿Quién díganme quién? Mi vida cambia desde que ha llegado hacia mí. ¿Quién me robó el corazón? Mi ilusión, ¿quién fue el ladrón que empezó a darme su amor? ¿Quién me robó el corazón? Mi ilusión, vuelve a latir mi corazón y vuelve a caer. ¿Quién me robó el corazón? ¿Quién me robó el corazón? Mi ilusión, ¿quién fue el ladrón que empezó a darme su amor? ¿Quién me robó el corazón? 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 Hasta Santa, Santa, Cochirca El Colegio Nacional de Santa Isabel Y los muchachos Hasta Santa La gente de Noruega La de la Tierra En Júnica de Romayo Juego Producciones Ya que le encuentren Ahora sí Dale, 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 dale Arriba la manito, arriba la manito Eso sí Fanny, Luis, Lucerito Falcón Y Luis, Daniel y Luis Arrani, Isla Rosita Latinos Andinos Y Avelin Puente Claro que sí, este 24 estamos con ellos La gente de Guaracina Guaraz, para mis amigos de balón Ahí está Lila Ahí está Para toda la gente de Guaracina Salvador Néstor Ya pues hombre, compórtate Eso sí La de Isabel Neda Para la familia Amarillo Que está con nosotros Isaac Nievas ¿Dónde está Isaac Nievas? Donnie Lázaro Una vueltecita Otra vueltecita Oye